Tengo a bien poner en conocimiento de su autoridad y del pleno del Consejo Municipal que la suscrita alcaldesa municipal del Alto se ausentará de sus funciones por motivos personales del 4 de julio del 2024 al 13 del mismo mes y año, por lo que solicito se proceda conforme lo previsto por el numeral 30 del artículo 16 de la ley 482 y lo dispuesto por el artículo 286 numeral 1 de la Constitución Política del Estado. Poniendo a la alcaldesa una nota de conocimiento que se va a ausentar de eso también como Consejo Municipal y en mérito al artículo 16 numeral 30 de la ley 482 de gobiernos autónomos municipales debemos nombrar a una o a un concejal para que ejerza como alcalde interino todo este tipo que está solicitando nuestra alcaldesa. No ha habido ninguna consideración, vamos a someter a votación. Los concejales, concejalas que estén de acuerdo que la concejal Patricia Gutiérrez asuma el alcaldesa interina durante el tiempo que ha solicitado nuestra alcaldesa sirvanse a levantar la mano. Secretaria, por favor. Seis votos al presidente. Bueno, bien, queda nominada la concejal Patricia Gutiérrez como alcaldesa interina durante el tiempo del 4 de julio al 13 de julio, tal indica la nota.